Suba, Esteves, por favor. Un poquito más adelante. Suba por adelante, Esteves, usted. Es un animal, como cualquier otro. Es un enfermo. ¡Súbalo, Esteves! ¡Súbalo! Tenemos una urgencia. Mire, yo soy veterinario, lo tenemos que llevar. No hay discusiones, señor. ¡Vos subí! ¡Subí, Esteves! Haceme subir, por Dios. Es una urgencia. ¡No te va a hacer nada! No pica, hermano. No pica, vegetariana. Subí, Esteves, por favor. Adelante, tiene que ir adelante. Nada, con mucha pelota. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, hermano? Escúcheme un momentito, señor. No, no. Hacésela tocar, Esteves, por favor. No, no, tomátela. Pájela, no le va a hacer nada, señor. Es un animal que no pica. Bueno, vos subí que yo hablo con el hombre. ¿Dónde vas a hacer? Escúcheme, escúcheme. Escúcheme, escúcheme. ¡Subí, subí, Esteves! Venga, por favor, Esteves. Salí, por favor, subí adelante con las chicas. Pegále usted, tira. ¡Subí, Esteves! No, 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 vení, vení acá. Si no te puedo decir, no me podés dar con nada. Escúchame, ¿cuánto vale la bajada de bandera? ¿Te pago más? No, no, oliva, arriba. ¿Qué oliva? ¿Qué es, oliva? ¿No te va a morder, no te va a hacer nada? ¿Por qué te pones así, querido? Dale, tira, tira, para mí. Va, 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 va.